Amigos y amigas de Paso de Oro, estamos en esta ocasión con María de los Ángeles Rodríguez. Ella es marchista de la provincia de la Soa y que acaba de ganar medalla de bronce en los 10.000 metros marcha en el Grand Prix Internacional Richard Boroto. Bienvenida María de los Ángeles. Nuestra pregunta de cajón, ¿a quién va dedicada esta medalla de bronce, por favor? Bueno, buenos días con todos y gracias por la entrevista. Esta medalla va dedicada a mi papá que es por el Día del Padre, justo coincidió, entonces se la dedico a él. Y bueno, agradecerle por todo el apoyo que me ha estado dando y que nos ha venido dando tanto a mí y a mi hermano que estamos en este deporte. Y que gracias por siempre estar ahí, como él es mi entrenador, entonces por apoyarnos tanto económicamente y también con su conocimiento de lo que él sabe, porque él estuvo junto a Jefferson Pérez mucho tiempo entrenando, entonces él sabe qué es lo que conlleva y las cosas que se necesitan para que una persona llegue a ser una deportista de alto rendimiento. Entonces eso es lo que yo quisiera llegar a ser. Entonces estamos trabajando eso, ha sido difícil, pero estamos aquí, hemos regresado con muchas ganas y bueno, a él se lo dedico por todo el esfuerzo. Usted ha dicho que él es un referente para usted, cuéntenos en qué sentido es un modelo a seguir. Porque él nos ha comentado siempre que en el deporte es súper complicado cuando no tienes el apoyo, entonces cuando él entrenaba él no tenía tanto el apoyo de sus familiares, pero él siempre tuvo las ganas, el deseo de salir adelante y aunque no tenía el apoyo, siempre él mismo se buscaba apoyarse a él mismo y siempre decía, no, yo voy a seguir, voy a seguir. Y eso es lo que él siempre nos ha estado diciendo e inculcando, ya que nosotros tenemos el apoyo económico de él y bueno, lo que tenemos que poner ya solo es nuestras ganas, nuestros ánimos y nuestra actitud positiva y fuertes ante todo lo que es el deporte, que es súper sacrificado, que tienes que levantarte temprano, alimentarte bien y todos esos aspectos, los masajes, las recuperaciones, entonces son tanto lo mental también, son varios aspectos que engloban y que él siempre está ahí buscando que nosotros vayamos por esos caminos e inculcándonos eso. ¿Qué experiencia le deja haber competido ahora junto a una olímpica como Magali Bonilla, que a propósito participó por Tungurrabo? ¿Qué experiencias, qué lecciones le deja esta participación? Bueno, que tengo que seguir preparándome mucho más fuerte y seguir entrenando bastante duro porque es una compatriota muy buena y ha ganado medallas, en los últimos meses ganó una medalla en Dudince, no me acuerdo en cuál, pero ganó, entonces es un nivel muy alto, igual Natalie también es una compañera de un nivel bastante alto, participó en Coruña, obtuvo una buena marca, entonces son dos competidoras que son full fuertes y bueno, el haber competido aquí me deja que, tengo que seguir trabajando súper fuerte para poder algún día estar junto a ellas marchando. Justamente, ¿hacia dónde está mirando María de los Ángeles a futuro? Bueno, primeramente quisiera bajar mis marcas porque todavía están un poco altas comparadas con las de ellas, pero con las de todas mis competidoras de aquí del Ecuador que son bastante fuertes como Glenda y Carla y Joan y todas las demás, son bastante fuertes todas las competidoras, hay bastante nivel aquí en el Ecuador, entonces lo que quisiera es mejorar mis marcas para en algún futuro lograr ser una deportista de alto rendimiento y asistir a unos Juegos Olímpicos. Finalmente, ¿quién es María de los Ángeles? María de los Ángeles es una chica de 27 años que es psicóloga de clínica y que actualmente se dedica a la marcha atlética y que quiere lograr llegar a ser una deportista de alto rendimiento. Muchas gracias, éxitos, saludos. Gracias, igualmente.